Este jueves se cumple 4 días de Xavi trabajando con la plantilla del Barça. Este miércoles el Barça ha compartido imágenes de un rondo de Xavi que muestra lo que está buscando en el equipo. Control de balón orientado, pases de primera, mantener el balón y por supuesto bailar al rival. Xavi no cuenta con la mayoría de sus titulares, pero eso no ha impedido que ya se robe las miradas de la afición por la manera en que se entrena. Las expectativas de la afición con el nuevo estratega son máximas. Recordemos que Xavi fue uno de los pilares fundamentales cuando el Barça mejor jugaba en la era guardiola y Luis Enrique. Este Barça dominaba ampliamente en la posesión del balón, bailaban a sus rivales y topaban el balón como si fuera futbol sala. El Barça de aquellos tiempos no solo jugaba bonito, sino que lo ganaba absolutamente todo. Por esta razón la llegada de Xavi ha ilusionado tanto en el Camp Barça. Se espera que el estratega pueda replicar el juego de aquellos tiempos. Obviamente que si hay gran diferencia con los jugadores de ese entonces con los de la actual plantilla. Pero a pesar de esto Xavi confía en que el trabajo y la disciplina den sus frutos y por ello se sigue trabajando arduamente con parte de su plantilla.